El 31 de marzo de 1880 nació la bioquímica Muriel Weldale Onslow. Estudió la química de los pigmentos de las flores. Sobre ella hablamos hoy en Ciencia en un minuto. Las plantas que no necesitan polinizadores suelen tener flores poco vistosas, pero otras especies son una explosión de color. Son las que, para reproducirse, dependen de su capacidad de atraer a insectos y aves. Las betalainas dan color a la bugambilla y los carotenoides de la flor zempasúchil salpican de naranja el día de los muertos. La bioquímica Muriel Weldale Onslow estudió la herencia del color de la flor boca de dragón y contribuyó al estudio de las antocianinas, las moléculas que dan su color a las frambuesas, las naranjas, las berenjenas o la uva. La química de los pigmentos de las flores nos revela todo el espectro de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!